¿Oís eso? Sí amigos, son las máquinas de Horizon que cada vez están más cerca. El próximo 18 de febrero nos volveremos a encontrar con viejas conocidas y nuevas máquinas en Horizon Forbidden West y nosotros ya nos estamos preparando. Quedaos a ver este vídeo porque os lo contamos todos sobre las nuevas máquinas que veremos en esta nueva entrega y atentos porque ya han confirmado que serán más letales que nunca. Como sabéis, las máquinas en Horizon no es que sean importantes, sino es que de hecho el mundo es suyo. Estos robots de todo tipo y tamaño inspirados en forma de vida pasadas serán un gran obstáculo en nuestra nueva misión, pero son de lo más importante. ¿Queréis saber por qué? Pues porque son parte fundamental del ecosistema del juego. Como si del mundo real se tratase, cada uno de esos animales tiene una función y sin ellos la vida en la tierra no sería posible. En el primer juego en Horizon Zero Dawn tuvimos más de 25 máquinas que ayudaron a asentar el ecosistema del juego en el que se basan las nuevas máquinas del nuevo Forbidden West. Por supuesto, estas máquinas antiguas también estarán presentes en este nuevo juego y como decimos serán todas más letales que nunca. Lo bueno es que el propio sistema del juego nos va a ayudar, como sabéis, a reconocer esas partes débiles de cada una de las máquinas gracias a nuestro foco e incluso podremos sabotearlas para que jueguen a nuestro favor. ¿No os están entrando ya ganas de encontraros cara a cara con un chascafauces? ¿Esquivar los cañones de un demoledor o ser detectados por los vigías y que se líe parda? Pues mira, a mí, aunque sean enemigos, la verdad es que sí y es que viendo la pintaza que tienen las nuevas máquinas en Horizon Forbidden West estoy como loca por jugar. Vamos a analizarlas una a una y ojito porque como decíamos antes llegan perfeccionadas, mejoradas y convertidas en auténticas máquinas de guerra. Cada nuevo trailer que vemos nos pone los pelos más de punta. Enormes máquinas... Espera, espera, ¿eso es una serpiente robot? En fin, vamos con el recap que tenemos para rato. Comenzamos con el más temible y uno de los más difíciles de vencer. Es el Terremammut. Inspirado en los mamuts y elefantes de guerra, no llegará solo, sino con enemigos a sus espaldas. Tiene una gran variedad de ataques además del cuerpo plagado de armas. Fueron concebidos como máquinas de combate para proteger al resto de máquinas y evitar que los humanos destruyeran el planeta. Ahora, como hemos visto, han caído en manos de los malos del juego. Para derrotarlo, además del Garfio, recomendamos usar trampas y mucho ojo, porque aunque es lento, tendremos que esquivar sus embistes y su trompa lanzallamas. Pinta bien, ¿eh? Pues ahora seguimos con uno que de momento parece más amable, el alasol. Una nueva y más grande máquina voladora inspirada en las aves primitivas y los reptiles voladores. Su función en este ecosistema es recolectar energía solar, por lo que serán más vulnerables los días soleados mientras están trabajando, pero estarán en estado de alerta mientras descansan. Ya sabéis, si vais a atacar o pasar delante de sus narices, mejor que estén ocupados. Vamos ahora con uno que deja poco a la imaginación, el Garry Raptor, cuyo nombre no indica precisamente que sea un perrito amable al que acariciar. Se trata de otra de las máquinas más violentas del juego y de hecho también es utilizada por los Tenac. Por supuesto, está inspirada en los velociraptores y aquí la clave será darlo todo con nuestro armamento, desde la onda de granadas adhesivas hasta el lanzador de pinchos explosivos, que será clave a la hora de acabar con ellos y destruir sus monturas. Más tiernos, sin duda, parecen los galámpagos, una especie de tortugas gigantes que cuidan la costa en el oeste prohibido. Su habilidad, se esconden bajo tierra descansando durante semanas y durante este periodo toda su coraza se llena de naturaleza que les hará casi imperceptibles. El problema, que pueden despertarse casi al instante y realizarnos una emboscada de un momento a otro. Su gran coraza además acumulará toda la energía al recibir ataques y podrá fulminarnos al liberarla. Cuidado, que también muerde. El siguiente llega nada más y nada menos que rodando, o sea, hello. Ya me dirás tú cómo vamos a esquivar a los rodadores. Poco sabemos sobre ellos, pero parece que su estructura se carga de energía para un nuevo tipo de ataque en el que llegarán a modo de bicho vuela a gran velocidad hacia nosotros. Ojo con ellos. Nuestra siguiente amiga es sin duda una de las máquinas más imponentes que hemos visto nunca y pinta difícil. Se trata de la reptívora y además de ser enorme y aterradora, escupe ácido a través de sus temibles y afilados colmillos. Lo bueno, que parece bastante pesada y tiene pinta de que la oiremos venir de lejos. Espérate, espérate, esos son... son monos. Como sean tan amigables como los babuinos de verdad, sin duda nos van a hacer pasar un buen rato. Llevad plátanos de metal por si acaso. Terminamos este análisis con los cavadores, unas máquinas de cuatro patas que utilizan para moverse por el agua y aunque están inspirados en las nutrias, cuidadito que muerden. Viajan en grupo y deberemos estar alerta, pues son los hermanos acuáticos de los vigías, así que tened cuidado y aprovechad del sigilo y las hierbas altas dentro del agua para esconderos. Como veis, tendremos que conocerlas, analizarlas a fondo y aprender todo sobre ellas, porque las máquinas en Horizon Forbidden West tendrán muchas más funcionalidades que antes. Para abatirlas, como hablamos, tendremos que usar absolutamente todas las armas y munición a nuestro alcance y encontrar la mejor forma, porque amigos, las máquinas también irán armadas y habrá distintas formas de acabar con cada una de ellas. Ya sabéis que el diseño en Horizon es clave y gracias al foco, por ejemplo, podemos revelar esos puntos débiles o componentes con los que podremos interactuar. Y no solo a través del foco, porque gracias también a nuestro ojito podremos detectar fácilmente cuáles son esas armaduras, monturas o partes destruibles de cada una de ellas. Hablando de estar atentos, mucho ojo también a los nuevos estados de cada máquina que afectarán a su comportamiento en Horizon Forbidden West. Pues en Horizon Forbidden West, mientras estén en reposo o en estado pasivo, cambiarán de actitud. Por ejemplo, si una máquina está buscando recursos en el suelo, levantará una nube de polvo que podríamos usar para acercarnos sin ser vistos. Sabemos también que Aloy tendrá nuevas habilidades y movimientos, por lo que es de esperar que las máquinas se muevan más que antes. Tendremos que saltar, nadar, colcarnos en superficies, así que muy atentos y a mirar a todas partes. Y terminamos con un último consejo. En Horizon Forbidden West, agudizad también el oído. Toca poner la oreja porque en Horizon Forbidden West podremos predecir el comportamiento de las máquinas también gracias al sonido y las pistas sonoras que emitirán en distintos momentos. Sonarán diferente en parada, en estado de alerta o si están a punto de iniciar un ataque. Además, en la versión para PlayStation 5, gracias al audio 3D, los sonidos se escucharán aún más nítidos. Ya sabéis, si queréis una experiencia de juego completamente envolvente, usad los PULES 3D. Buena pinta, ¿verdad? Ya queda menos para jugar Horizon Forbidden West el próximo 18 de febrero. Dadle like al vídeo si os ha gustado y contadnos en los comentarios cuál es vuestra máquina favorita. ¡Nos vemos! ¡Hola! ¿Oís eso, amigos? Es una taladeladora que está en la calle. Vamos ahora con uno que no deja... ¿Qué? Horizon, ¿pero qué haces? ¿Es fijo? ¿Ha pasado de decir Horizon a Horizon? ¿Es fijo? ¿Es fijo? ¡Es fijo. ¡Es fijo.